El próximo domingo entrará la nueva concesión de patios y grúas en Bogotá y con ella los cambios en el esquema de cobro. Ahora las motos serán las más beneficiadas pues tendrán tarifa diferencial. El primer día de patios para motos pasará de 68.300 a 24.300 pesos y el de grúas quedará en 109.400 pesos, 10.400 pesos menos que la tarifa actual. Siempre suben en las grúas 3, 4, 5, 6 motos y cobran lo mismo. Para los carros el primer día de patios costará 74.800, el segundo 78.200 y el tercero 89.600. Después del cuarto día se estabilizará la tarifa a 30.000 pesos. Los parqueaderos no es que sean muy seguros, no hay mucha responsabilidad. Tras de que ya están costosas. La nueva concesión iniciará con 120 grúas que tendrán cámaras y GPS para grabar los procedimientos. Además los conductores serán notificados por mensaje de texto de la inmovilización. ¡Gracias!